Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú En esta ocasión vamos a aprender a hacer un delicioso pan de caja Y los ingredientes que vas a necesitar para prepararlo son los siguientes 500 gramos de harina 15 gramos de levadura 50 gramos de manteca 2 piezas de huevo 150 mililitros de agua 150 mililitros de leche 140 gramos de azúcar 50 gramos de mantequilla Una tapa de vainilla Y una pizca de sal Ahora el procedimiento para poder realizar tu delicioso pan de caja Es el siguiente En un bowl vas a colocar 2 cucharadas de harina 2 cucharadas de azúcar Y vas a incorporar toda tu levadura Vas a agregarle la leche Esto lo vas a mezclar perfectamente bien Y lo vas a dejar reposar por un periodo de 10 minutos Sirve para poder activar la levadura Y un tip repostero Te recomiendo que esa mezcla puedas llevarlo al horno Pero ojo Apagado Únicamente con el calor de la luz de tu horno Para que la levadura pueda activarse Muy bien Continuamos con nuestra preparación Vamos a vaciar en un bowl Todos nuestros ingredientes La harina El resto de azúcar Y nuestra pizca de sal Los mezclas perfectamente bien Después colocas lo que es la mantequilla y manteca Con la ayuda de una batidora Yo lo estoy haciendo con una batidora de mano Empiezo a mezclar poco a poco Así voy agregando también poco a poco el agua Puedes hacerlo con una batidora de mano Con una batidora de pedestal Pero con el aspa que sea para poder hacer mezcla Después de esto Incorporamos las dos piezas de huevo Y la tapa de vainilla Finalmente vas a agregar Pasados ya los 10 minutos Tu levadura Observa como queda Queda con una textura un poquito esponjadita Una vez que lo agregues Y que notes que tu batidora ya no te permite continuar más Entonces es momento de que puedas vaciarlo a una mesa limpia Con un poquito de harina para evitar que se pegue Y con la ayuda de tus manos Terminar de mezclar todos tus ingredientes Es importante que puedas también dedicarle un tiempo A amasar toda tu mezcla ¿Cómo vas a realizarlo? De la siguiente forma Con el apoyo de tus muñecas Es como estirar y regresar De esta forma ayudas a que quede completamente pareja tu mezcla Una vez listo Vamos a incorporarlo en un bowl con un poquito de aceite Lo vamos a dejar reposar Y puedes taparlo con un plástico film Esta mezcla la vas a dejar reposar por un periodo de una a dos horas Debe ser en el calor Ya sea la luz del sol O como lo hicimos previamente Dentro de tu horno con el foco prendido para que reciba calor Pasando este periodo de tiempo Tú debes darte cuenta que la mezcla dobló su tamaño Nuevamente tienes que amasarla Para poder sacarle todo el aire Ahora lo que yo estoy haciendo Es que estoy amasándola en forma de un rollo Para poderla colocar dentro de mi molde El molde que estoy utilizando es desechable De aluminio Y son rectangulares Que puedes conseguirlo en cualquier tienda de materias primas Estoy colocándole un poco de papel encerado Para que al desmoldar no se quede pegado Por favor vigila que quede completamente cubierto La mezcla en tu molde Ahora voy a enseñarte una segunda opción Para poder preparar este tipo de pan Vamos a preparar bolitas de 75 gramos cada una Y después de esto Vamos a empezar a formarlas Para poderlas meter a nuestro horno La manera en que vas a formarlas es la siguiente En una mesa limpia Vas a empezar a amasarla Como estás observando en tu pantalla Y después vas a bolearlas De esta forma Quedan redonditas Y tendrás unos deliciosos bollos Para poder preparar Alguna deliciosa torta o sándwich Vas a dejar reposar Por 30 minutos a una hora Esta mezcla Nuevamente en el calor O como lo hicimos previamente Dentro de tu horno Pasado este tiempo Ahora sí Metes a hornear A 350 grados Fahrenheit Por un periodo de 25 a 30 minutos Ojo Esto solamente los bollitos Para el pan alargado Para el pan de caja En el molde de aluminio En mi horno Tardó A 50 minutos Es importante Que tú puedas tomar el tiempo ¿Cómo vas a saber que están listos? Porque queda una capa doradita Arriba de tus panes Ahora sí Una vez pasado este tiempo y listos Ha llegado el momento de desmoldarlo Y mira que deliciosa y preciosa textura Nos queda en nuestro pan de caja Realmente quedan muy muy suaves Y el sabor es sumamente delicioso Y listo Así de sencillo Es como tienes preparado Tu pan de caja O unos deliciosos bolillitos Para poder preparar Tus propios almuerzos De verdad Te invito a que te animes A prepararlo Quedan sumamente deliciosos Y hemos llegado al final De esta receta Si esta es la primera vez Que tú me estás viendo Y aún no te has suscrito Te invito a que por favor Lo hagas Me dejes un comentario Y si este video te gustó Me dejes un pulgar arriba Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Me encuentras como Dulce Cocina Con Raquel Cantú Recuerda que te dejo La receta disponible En la cajita de descripción Y aquí en pantalla Te estoy dejando Una lista de videos anteriores Que yo sé que pueden ser De tu agrado Y de tu utilidad Nosotros nos vemos En otra próxima video receta Bye Bye Chau Gracias por ver el video.